¿Cómo les va gente? Otra vez, otro nuevo día, otro video. Hoy estuvimos grabando muchísimos videos, así que bueno, en este caso les tengo que presentar al señor Chucky Rossi. ¿Cómo estás Chucky? Muchísimas gracias por prestarme estos minutitos para hacer el videíto este de YouTube. ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Cómo andás Guille? Muy bien por acá, después de un día bastante agotador, con un poco de dibujo, un poco de guión, un poco de clase, porque doy clases en colegios ahora. Entonces, bueno, una linda propuesta la que me propusiste. Buenísimo. Bueno, nada, necesito que la gente te conozca, así que te voy a hacer unas preguntas, te juro que va a ser muy poco el tiempo, así que arrancamos con la primera. ¿Cómo comenzaste con esto del dibujo? ¿Cómo comencé con esto del dibujo? Bueno, no sé el punto exacto, solo sé que fue como una sucesión de eventos que podrían haber empezado quizás, mis viejos me regalaron cuando era chico, yo tengo un estilo bastante caricaturesco, por así decirlo, la historieta, y me acuerdo que ellos me habían regalado cuando tenía más o menos 5 años para aprender a leer una de las revistas Patorusito, que, bueno, no sé si creo que se siguen haciendo, no se siguen haciendo, pero se siguen editando, y seguramente los puedan encontrar los chicos y chicas. Y me acuerdo de haber leído una primera historieta cuando era muy chiquito, 5, 4 años, ahí con eso aprendí a leer, y leer asociado a las imágenes, ¿no? Lo que hacemos en la historieta. Historietas de Patorusito, de Isidoro, Patorusú, y bueno, a partir de eso empecé a dibujar, porque quería también contar historias como esas de las que leí ahí, y mucha, mucha lectura de historieta cuando era chico. Eso fue como más lo que me dieron ganas de dibujar. Mucha lectura, después también, cuando era chico, fui a una escuela estética pública, de acá del barrio, donde se hacían talleres, también cuando era muy chico, a la par de la primaria iba eso como extraescolar. Talleres de todo tipo de artes, y había un taller de literatura, había un taller de plástica, había de cerámica, música, etc. Mis preferidos eran los de narrativa, los de literatura, y los de plástica, dos de las cosas que reunían la historieta. Entonces ahí fui como poniendo en práctica eso que en realidad quería hacer, ¿no? Más que nada, lo de contar historias, y a la par dibujarlas. Bueno, y siguiendo con eso, seguí dibujando, qué sé yo, y mis viejos ahí me mandaron al taller de historieta de otros de tus entrevistados, que fueron colegas míos, que los conocí ahí, el taller de Morón de la escuela Sopi, taller de la productora, una editorial independiente, que estamos acá todos en zona oeste. Muy lindo taller, ahí fui también desde que era chiquito, yo creo que habré empezado cuando tenía nueve años, por ahí, y me fui conociendo gente como Alejo Guiliani, que estuvo por Cacá Conguille, como Lara Sirisque, Lara del Fuego, y bueno, y ahí vas conociendo nuevas personas que dibujan re diferente, que por ahí vos pensás que todos tenemos que dibujar igual, porque ya por ahí a los ocho o nueve años les pasa a muchos chicos, yo que doy clases ahí en colegios primarios y doy clases para chicos, que vas viendo que es una edad que por ahí ya, querés dejar de copiar, estás viendo, primero cuando eras chico, muy chico, querés crear tus propios personajes, después empezás a copiar a Superman, a Dragon Ball Z, a Goku, qué sé yo, los pokémones, todos dibujamos pokémones y copiamos pokémones de chicos, me parece, y bueno, entonces después de eso querés aprender a, aprender a figura humana, ¿no? Como que todos, cuando llegamos a los once, doce años, estamos con eso de, ya quiero aprender la técnica, tengo que dibujar exactamente bien esta figura humana, y entonces ahí entras al taller y tenés como todas esas, esas ganas, esas esperanzas, y ves cómo lo hacen todos de manera diferente, y es algo que me, a mí me re-shoqueó eso, viste, ver que por ahí era un mundo en el que se permitían diferentes estilos, nuestro maestro Cristian Mallea, que seguramente por ahí lo hayan nombrado, nos proponía eso, de que tener cada uno nuestro propio estilo, y a la vez aprender, ¿no? Diferentes técnicas para el dibujo. Así que nada, esos fueron mis comienzos de dibujo, después seguí así dibujando, y terminé en la Universidad de las Artes, junto también a Lejos de Alargo, un camino así bastante parecido, donde me fui desembocando, por ahí en un estilo de dibujo un poco más expresivo, no sé si tan exacto como narrativo en la historieta, por ahí es lo que, este estilo, este último estilo es el que más se ve en mis redes ahora, un estilo muy expresivo, una línea un poco más, más desordenada y caótica, creo. Sí, es genial lo que me contás, yo, viste, por lo general hago una salvedad con el tema de lo que me cuentan los artistas, bueno, mandarle un saludo también a Lara y a Ale, pero bueno, qué bueno eso, que pudiste, por un lado, transitar el camino junto con ellos, yo, de hecho, bueno, hay algunos dibujantes con los que también comencé a estudiar, y por suerte hasta el día de hoy siguen siendo colegas y amigos y nos seguimos hablando, eso está bueno porque quizás quien esté del otro lado y que comience a a trabajar en esto, bueno, nada, sepan que van a tener que cruzarse con personas y que quizás lo bueno es que se van a sentir acompañados quizás en todo el trayecto, eso es fantástico, digamos, y quería destacar eso que también dijiste de tu profesor, porque quizás no trata de orientarlos a todos para que se parezcan a tal o que tengan el mismo estilo todos entre ustedes, sino que respeta quizás lo que sale de cada uno y que cada uno tenga su manera de hacer las cosas, eso es genial también porque muchas veces yo he escuchado muchos artistas que están como en busca de su identidad y a veces está más cerca de uno que cerca de un otro, así que nada, yo sé que nadie me pregunta estas cosas, no sé por qué las digo, pero supongo que pueden llegar a servir. te hago la segunda pregunta, ¿en qué estás trabajando actualmente? ¿en qué estoy trabajando actualmente? bueno, la gata está rompiendo la pared, Martita, ¿no? bueno, esa es Martita, es un gato muy chiquito, bueno, estoy trabajando, a principio de año terminé una historieta que me llevó unos años, una novela gráfica, mi primera novela gráfica larga, porque antes había hecho una serie de tiras semanales que se llamaba La Pesada del Papi, era como una banda de amigos que tenían aventuras y siempre les salía mal todo lo que hacían, terminaban de hacer las cosas bien y les salía mal, eso era una de las primeras tiras que hice, y ahora estaba haciendo una novela gráfica que se trata, siempre hago cosas con personajes o personas que me rodean, por ejemplo, ahora termino esto y hago una tira sobre Guillermo García Real, es como que saco ahí la carita y le pongo ahí y hago tiras con gente que me rodea y me estimula mucho, por ejemplo, cuando estaba eso de La Pesada del Papi eran amigos de mi secundaria, las hacía junto a ellos, a veces les decía che, hacemos una tira cómica de, no sé, que tenemos que conseguir muchas empanadas para hoy a la noche y no sé, y no les sale mal. Y ahora, como en mis años de facultad, me interesó todo el tema del ámbito artístico, de cómo se llega a ser un artista, qué es un artista, bueno, y me interesaba también ver que también cada compañero de la Universidad de las Artes es todo un mundo, ¿no? Como que hay uno que hace performance en bolas, desnudo, no sé, hay otro que hace, viste, cosas como re dispares de las artes visuales que son re, no sé, alguien que pinta cosas de su infancia, muchas personalidades así, y bueno, la novela gráfica que hice se trata sobre un estudiante de arte que no sabe bien cuál es su camino, bastante existencial todo, aparecen muchas cosas surrealistas, sueños relacionados con el arte, casos criminales también, obras de arte que se relacionan con la muerte, qué pasa con una, no sé, alguien que hace una obra en la que hay personas muertas, una performance en la que aparece la muerte, así que se trata sobre esos temas, eso lo terminé a fin de año y ahora actualmente estoy empezando planeando otra historieta haciendo ya el guión que también se trata de dos amigos que tienen aventuras bastante azarosas, como que se juegan a hacer retos todo el tiempo, por ejemplo, te reto a toserle a una vieja que está caminando por la calle y bueno, en este contexto es bastante jugado hacer eso, entonces son como un par de amigos que juegan todo el tiempo a hacerse esos retos y bueno, todo termina en una historia súper exagerada, así que eso es lo que estoy trabajando ahora. Está bueno eso, yo creo que lo que abunda mucho y lo que atrapa a jóvenes es todo por ahí el tema este de los superhéroes, está bueno sacarlos, me encanta sobre todo estas temáticas que son bastante libres, bastante cotidianas, encima están teniendo mucho éxito, así que es genial eso que me contás, te hago una consulta, primero al público decirle que van a estar todas las redes de Chucky así que van a poder seguir su trabajo acá, seguramente vamos a tener por ahí dando vuelta algún trabajo de él, pero te quería preguntar sacándote un poco de contexto de estas tres preguntas, te quería preguntar si esta novela se puede conseguir en algún en algún lado. la voy a editar seguramente ahora en un par de meses porque estuve ahí yendo por determinados concursos, estoy esperando algunos resultados para poder editarla, pero bueno, ya tengo diferentes planes y se va a editar seguramente a fines de año, la historieta se llama El Registro de Plutarco y tiene un Instagram propio de la historieta porque está relacionado con un proyecto de la facultad, así que pueden buscar en Instagram El Registro de Plutarco que es especial de ese proyecto en donde van saliendo personajes que aparecen en esta historia, hay muchos retratos de estas personitas con sus características y ahí van comentando los propios alumnos de la facultad van comentando ah, este lo conozco, este no lo conozco y está bueno ahí para intercambiar. Buenísimo, seguro vamos a tener ese Instagram acá abajo. Le hago la última pregunta, así ya te libero, no te molesto más, ¿Tenés pensado así a futuro llegar a algún tipo de plataforma, alguna empresa, te ves trabajando en algún lado para alguien haciendo algo propio, ¿Tenés algún, no sé, algún pensamiento de acá a lo que se viene en tu vida, digamos, con respecto a esto? Sí, mira, soy muy de ir a ver para dónde me lleva el viento, ¿no? Como que no soy muy de planificar mi vida, sí, por ahí tenés, viste, siempre algún sueño, alguna aspiración así, pero en general me gusta mantenerme haciendo así las historietas que me gustan, que estén relacionadas con mi contexto, sí me gustaría por ahí viajar a festivales de diferentes lugares, me gusta conocer lugares, una vez tuve la oportunidad de viajar al festival de Angulema ahí en Francia, que ahí para llevar la tira de historietas esta de La Pesada del Papi, así que eso me gustaría volver ahí, no sé, para los que no lo conocen porque es el festival más grande de historietas en el mundo, es una ciudad que tiene hasta las calles, se llaman como los autores de las historietas, muy conocida, hay murales de historietas, es un sueño, básicamente, hay bandas que tocan música de historietas, hay feria de todo, ahí también hay feria de editores, podés ir a presentar tu proyecto, así que la verdad que me gustaría volver ahí, presentar historietas en otros lugares, no sé si trabajar con editoriales así tan, no sé, quiero trabajar con esta editorial, sí por ahí me gustaría que mis trabajos obviamente se traduzcan y bueno, que todos soñamos quizá, ¿no? Pero, nada, eso, me gustaría formar una editorial independiente también, formar una propia editorial, y tener diferentes proyectos editoriales que reúna, como estamos diciendo, diferentes estilos personales, me gusta mucho la singularidad de los artistas, así que, voy por ese lado, me parece. Sí, de hecho, bueno, si pueden, busquen algún tipo de documental con respecto a Angulem, es como el lugar, inclusive, creo que hay artistas que se van a vivir, hay lugares que están diseñados para recibir artistas, para que vivan ahí, para que, bueno, que puedan hacer sus proyectos y demás, es como un montón de... Hay artistas argentinos viviendo en Angulem, porque hay una casa de artistas, así que, de verdad, lo que dice Ille, que está la posibilidad concreta de ir ahí, de recibir una beca para ponerte a trabajar en tu historieta en la ciudad de las historietas, así que es un lindo sueño, por eso lo digo como un lugar idílico, ¿no? para el historietista. Está bueno, yo creo que debe ser la primera vez que recomiendo algo en un video, pero bueno, vayan a verlo, bueno, Chucky ya lo dijo todo, te agradezco muchísimo el tiempo que te has tomado, a la gente, si has llegado hasta acá, que se suscriba, que nada, que deje un comentario, cualquier cosa nos ayuda, si quieren, no sé, nos pueden decir grosería, lo que quieran. Sí, sí, lo que quieran. Nos despedimos, te mando un abrazo Chucky, y nos estamos viendo en un próximo video. Muchísimas gracias, chau.